¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡HIT THEM! ¡Ready yourselves! ¡Let's board the bastards! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HIT THEM! ¡HIT THEM! ¡YUNDAI! ¡You'll die! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Get that sail down! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!